De lleno entre al contrabando, por influencia de un amigo Al cartel de Medellín, donde fue bien recibido Era una mafia de grandes, a como dicen decimos Para entrar a trabajar, le pusieron condiciones Palabras que al escucharse, sabes que tratas con hombres Toma o dejas de trabajo, le dijeron los patrones A los primeros trabajos, hasta socios lo ascendieron Porque todo buen trabajo, también se paga buen precio Lo vieron que era muy lesto, también rifaba el pellejo Disfruto de su dinero, por varios tiempos se dejó Quiso dejar a la mafia, porque ya era poderoso Ahí venían los problemas, estaba violando el negocio Su nombre se ha reservado, todo ha pasado de noche No es que yo esté de su parte, tampoco tenga un reproche Los ciertos que se ha perdido, sigan mirando el reporte Pues cuál sería su final, de aquel desaparecido Se sabe que entró a la mafia, más nunca de su destino A lo mejor está muerto, o tal vez él sigue vivo Fue los llanos de Aragón, pasaron ya cuarenta años Un matrimonio contento, un niño nació en los llanos Jesús el vino quintero, así lo bautizaron De ahí nunca imaginaron, que viste tan grande historia Fue haciendo su trayectoria Por Sinaloa y por Sonora, por San Luis y en Mexicali Empezó a meterles coca Empezó a empuñar dinero, también empuñó la fama Lo correteaba la envidia, otro cartel de la mafia También peleó con la prensa Total que dejó esa plaza Y sonido en Veracruz, a como quería operaba En Quintana no había llave, pa' no tocar cuando entrara Pregúntale a Villanueva, un día como se las gastaba Unos cuidaban el árbol Pero otros querían tumbarlos De la concha no salían Se la tenían sentenciado Un general perdía el puesto Decía si no lo apresaban El director está preso Pero dejó maestro Y habla unos con buena escuela Díaz de allá los recomienda Recuerda su viejo rancho La casa y su tinajera 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 Hay problemas que a veces no se solucionan Y el que tuvimos Y el que tuvimos siempre estará en mi memoria Que bonitos fueron los besos que nos dimos Y por tus mentiras mejor me retiro Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede Pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar Pues me prometiste Que a mi lado tu ibas a estar Y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Todavía recuerdo el primer día en que nos vimos Todavía recuerdo el primer beso que nos dimos Quisiera regresar y estar siempre contigo Pero no se puede Pues ya lo perdimos Y hasta me pongo a llorar Pues me prometiste Que a mi lado tu ibas a estar Y al tiempo te fuiste Quisiera regresar el tiempo para decirte Gracias por los falsos cariños y besos que me diste Quisiera regresar el tiempo para decirte Que a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Y a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Que a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Que a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Que a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Y a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Y a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Y a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Y a mi lado tu ibas a estar siempre contigo Conmigo cien emeos Con acento de ranchero Don Chu fue buen consejero Por lo que se dio el ejemplo Carlos fue muy mujeriego Parrandero y vivió recio Fernando tranquilo y noble Y tal vez por un dinero La muerte vino por ellos Del tronco están las raíces Hubo retoños y brotos Que ya están echando brazos Pero hay que cuidar la sierra Que no falte la madera Que los retoños sean troncos Y sigan la descendencia Es de honor y de hombre a hombre Si alguien derrama tu sangre Jamás podrá perdonarse Solo el que la hace lo sabe Porque o cual es su motivo Y aunque nunca se perdonen Es el deseo de un amigo Que se busquen y no se hagan Juntos no tienen recuerdos Y que quedaron el palmillo El rancho, el torito y rodeo Si algunos no son muy buenos Ni modo así no salieron Ya descansamos en paz Hoy ni el bien ni el mal Jamás volvemos a hacerlo Soy hombre tranquilo Muy trabajador Pero me destrampo Hago bien mi labor Yo tiro humo al viento Veo olor como sol Así pienso y pienso Pa' hacerlo mejor El cristal ahumado Me gusta en mi troca Pa' que no me miren Yo veo muchas cosas En mí es privado Mi mente se forza Porque con mis esfuerzos Mis metas se logran Soy viejo y no joven Soy genio y no menso Varios han querido Hacer el intento De verme la cara Si soy un cerebro Le puse un ejemplo A lo del secuestro Se me prendió el poco Pa' hacer un invento Para que produzca Un montón de dinero Que después del sueño En visión me entretengo Casi nos acabo Unos con esos juegos No eches Pieras clito Muele la mejor Para relajarnos Sin jugar tú y yo Una partidita Pa' entrar en calor Con una baraja De rajas o no Si les digo el nombre Yo no me divierto Usen la cabeza Como yo pienso Me disfrazo A veces me miran contento Pásenme la lumbre Pa' andar como güero Se metieron a mi rancho Las trancas No respetaron Helicópteros Con llantas Les caben Muchos soldados Brincaban De los boludos Y hasta las Casas entraron Por prensa Por prensa y televisión Estas noticias pasaron Que en el rancho De las trancas Le dio un golpe Al contrabando Laboratorio El más grande Vuelven a Mentar al chapo Números Claves por radios Van a ser los cargadores Cargadores En pecheras Y dos muermas De las buenas Una la traigo En el hombro Y una en cintura Por fuera Soy el güero De las trancas Simplemente he trabajado Si al gobierno No le gusta Yo no pienso Andar robando Con mi gente Cuido la área Y aquel puesto Que me ha dado Al hombre Se le respeta El que trabaja Se admira El compagüero En su chamba Si algo daña Lo lastima Pero la vida No duerme Hay que tenerlo En la mira Caravana Hay carros y motos Armas cortas También largas Entre ropa De colores Se ven las Camuflajeadas El güero Por la montaña Duerme en las Cuevas O falda Cuando ordeñaban Sus vacas Ranchaban Ahí en la sierra Chuyita y Rómulo Levas Vivían Allá en una Cueva Ahí nació Oscar Levas Doctora y Sin partera Sé que fue Un parto De lujo Porque venía Atravesado Nunca se fue De cabeza Puso sus pies En la tierra Por eso Trae buena Estrella Camina Y poco Tropieza Rómulo Estricto Muy recto Bravo Y duro Pa' mandar Oscar A su Cortada Y ni papá Ardeó Pa' pensar Le dijo A su Jefe Z Yo me voy A Aventurar Formó Una Cruz Con su Mano Y le echó La bendición Y se quitó Unas Coquetas Que portaba De valor Hijo De algo Servirán Se las dio De corazón Dicen Dicen Que en el Mercadito Ahí se empezó A refugiar Dos días Después Que llegó Un crédito Y no La abrió Caminando Abriendo Puertas Hasta la Frontera Dios Hasta Toton California Los barrios Lo vieron Ya Separaban Las esquinas A tirar Para Pescar Pero No Peses El peso Al peligro Pa' Ganar Ya Desde Ahí Para Allá El Monotavo No Está Se Refuega Donde Quiera Con Quien Quiera Nada Más Dice Que Quiere A Choyeta Porque Los barrios Nomás Una Flor Quise Cortar Pero No Quiso El Destino Y No Estoy A Quien Colpar Solo Fue Por No Llevar Mi Vida Por Buen Camino Dos Corazones Se Amaron Pero Falto La Experiencia Dos Corazones Se Amaron Y Después Se Abandonaron Y La Causa Fue La Ausencia No No Dirás que te trate como una mujer cualquiera. Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no fuiste sincera Hoy vengo buscando el vedo y el perfume de otras flores Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo, seguiré buscando amores Para poder llegar a este mundo, en un vientre fue mi formación Fue mi madre quien me dio cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se entregó y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy la vida me pone las pruebas, me consiente y después me golpea Si hay tristeza y llorarás, de alegría sonreirás El amor por interés, al llegar la ruina muy pronto se irá No presumo delante del pobre, no son buenas las obligaciones Vamos pa'l mismo lugar, somos polvo en realidad La vida es corta, además de tierra o cemento, tu tumba será Son los hechos de mi papá y mi tata Desde niño a mí me aconsejaban Goza al hombre del placer Conquistando a la mujer Son sus obvios al besar Más rumo y más dulce es que el miel de un pana Al cumplir años yo me festejo Porque no sé si llegaría viejo Amigos tengo a montón Pero existe la traición Solo hay alguien que en confiar Mi madre ya nunca me defraudará Por ahí se rentó una casa Sé que se roban la luz Y muy poco abren la puerta Porque salió el oracus Un jefe aceptó agarrar billetes y dio mateta Es de la mota más pena Jamás le verán semea Hay unos negros pelones Envolucrados por ahí Cosechan, venden, la foman Y las matas cortan más Y las matas salen otras Porque semillas no dan Para la brosilla el riesgo Computarizado está No ocupan pasar retenes Tampoco el brinco pagar Se cosecha en California Y dólares aquí están Los clientes van a aumentar Saldo más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan Y muchos quieren comprar